Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar Y era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal, por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo Tente, te, te otra vez Bajará la tierra y toca con los dedos, el agua del mar tu cuerpo con mi cuerpo Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor Era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal, por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo Enamórate, te, te, te otra vez Bajará la tierra y toca con los dedos, el agua del mar tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo Si el impulso viene desde tu corazón Como el aire que no ves, que se mete a tu interior Pase lo que pase, siempre seré yo ¿Quién te va a querer? Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo Enamórate, te, te, te otra vez Bajará la tierra y toca con los dedos, el agua del mar Enamórate Este es EZFM 105.5